7 de la tarde con 21 minutos, seguimos en Universidad Informa ahora con la entrevista y en este caso saludamos, le damos la bienvenida a nuestro compañero de trabajo, Javier Lucero, hombre de la radio, ¿sí? ¿Cómo andás? ¿Qué tal? Mucho gusto Marcelo, buenas tardes, muy bien. Una salvedad, te voy a tutear, ¿sí? Porque esto de tratar de usted, si bien el invitado merece todo el respeto, pero digo, hay confianza. Tantos años de confianza. ¿Puede ser? Por supuesto. Bien, te debo un casé de trula todavía, creo, así que podemos. Bueno, Javier, la última Cuba de Fidel, el nombre de tu libro que vas a presentar ahora en la feria que comienza el 10 de este mes, ¿de qué se trata más o menos? Tiene que ver ya con otros trabajos que vos has hecho, imagina. Claro, claro, sí, son crónicas de viaje de varias ciudades de Cuba en la que tuvimos oportunidad de estar en abril del año pasado, de modo que los testimonios y los relatos que allí recogimos fueron siete meses antes de que falleciera Fidel Castro, de ahí el nombre del libro porque fueron recogidos ese mismo año y en distintas ciudades, si bien son probablemente 15 o 20 testimonios que no pueden ser una muestra, pero sí pueden dar algunas pinceladas de lo que es Cuba en La Habana, en Santa Clara, en Santiago, en la misma Sierra Maestra donde estuvimos. Así que realmente hay testimonios desde lo periodístico muy interesantes, muy atrapantes. Bien, y los testimonios justamente hablan de gente, referentes del pueblo. Sí, sí, hay variados, ¿no es cierto? Hemos tomado, por ejemplo, hemos hecho un largo reportaje con un dirigente político del Partido Comunista de Cuba con referentes de la cultura. En La Habana hay un espacio que se llama el Callejón de Hamel, que es un espacio donde se refleja sobre todo la cultura negra y es un espacio muy concurrido en el corazón de La Habana, así que pudimos hablar con su creador. En Santa Clara también hay un lugar cultural que se llama el Mejunje, que tiene una historia muy importante, revolucionaria dentro de la revolución, podríamos decir. Y bueno, pudimos hablar también con el creador de este espacio. Y además con mucha gente de la calle, ¿no?, ocuacionalmente, que hemos tomado sus testimonios y que han surgido historias muy apasionantes. Recuerdo en este momento, por ejemplo, la de un excombatiente que combatió en Angola. Entonces, nos permite esto recrear todo lo que fue la intervención de Cuba en África, desde un pequeño país del Caribe, cómo se ayudó y se contribuyó con la liberación de esos pueblos africanos, ¿no? Es un ejemplo Cuba para la humanidad realmente muy importante. Un bastión contra el imperialismo. Suena como frase hecha, pero es así. Sí, sí, sí. Tiene sus contradicciones, ¿no? Pero evidentemente es un lugar en donde hay otra política totalmente diferente. Y bueno, ahora lamentablemente en estos tiempos se recrudece esa tensión después de que hubo un acercamiento, una relación más relajada con Obama, ¿no? Pero bueno, lamentablemente ha cambiado el escenario también para Cuba. Pregunta obvia, pero ¿se nota la ausencia de Fidel? Se nota probablemente la ausencia del liderazgo, ¿no? De que era Fidel el dueño de la revolución. Y algunos lo celebran quizás, otros lo lamentan, lo sienten. Pero en el sistema en general no ha cambiado mucho, ¿no? Incluso en esos días que estuvimos en abril se realizó el congreso partidario y pudimos ver allí las opiniones y la presencia de una enorme cantidad de dirigentes políticos jóvenes que, bueno, piensan lo mismo, ¿no? De estar en línea con la revolución, con lo que es el socialismo, con la distribución, con los derechos de la gente y no entregar lo que ha logrado hasta este momento ese pueblo cubano con su esfuerzo a las manos del consumismo y del capitalismo, ¿no? Bien. Javier, por esto último que vos decís, ¿uno puede llegar a pensar que la última Cuba de Fidel en algunos casos o puntos contrasta en parte con la realidad? Desde la isla, por supuesto, ¿no? Hay... No, no, no diría eso. Me parece que sí que se está y se expresa ahí, ¿no es cierto?, en medio de un cambio muy fuerte, por ejemplo, hace dos o tres o cinco años no había carteles, sobre todo en La Habana, de publicidad y ahora hay muchos carteles de publicidad, lo cual es un cambio realmente muy importante, ¿no? Porque al permitirse el cuentapropismo, lo cual antes se hacía pero de un modo clandestino, ahora se promocionan los negocios, los bares y, bueno, esto cambia en lo visual absolutamente, ¿no? En Santiago, donde también estuvimos, eso es totalmente notorio. Por ejemplo, es una ciudad más de las nuestras del resto de Latinoamérica, donde estamos acostumbrados a convivir, ¿no?, con la publicidad y con los carteles luminosos. Bien. Ya en lo personal, te diría, ¿qué fue lo que te motivó a realizar, a escribir este libro? Bueno, hay varias cosas. Lo que siempre me intrigó sobre Cuba es su sistema político, ¿no? ¿Cómo era? Porque después de la caída del muro de Berlín no hay muchas experiencias y sobre todo con poder entenderlo en habla hispana. Entonces, desde ese punto de vista siempre me interesó conocer cómo es el funcionamiento de la cuestión en lo cotidiano, ¿no? Y escribir este libro es casi, si bien fuimos, fui con la idea de un proyecto, de hacia dónde, qué es lo que iba a ser, fui tomando este testimonio y hablando, pero como es que hay una necesidad, es tan grande el impacto de vivirlo que muchas veces uno necesita expresarlo y largar todo lo que fue recogiendo, tantas imágenes, tantas conversaciones, historias. Así que creo que eso fue el detonante. Bien, bien. Es un libro editado por Unirío de nuestra universidad, la editorial, por supuesto. ¿Qué día lo presentás en el marco de la feria? Lo presentamos el sábado 14 a la hora de 18 y, bueno, en particular estoy realmente muy emocionado y muy contento porque la editorial de la universidad ha aceptado el proyecto y, bueno, lo ha editado, ¿no? Así que permitidme el saludo a toda la gente porque a partir de ahí se dio un trabajo que es muy valorable, que es el que realizan todos los integrantes del editorial, ¿no? Desde José Luis, Maxi, Daniel, que han colaborado para que además ahora sea el proceso de difusión, ¿no? Para que se conozca y se dé a difusión. Bien, bárbaro. Entonces, el 14, ¿a las 18? Exactamente. Bien, perfecto. Ahí en la herradura donde se va a realizar la feria. Así es, en una de las carpas. Bueno, perfecto. La invitación para toda la gente que se quiera sumar a compartir estos momentos que más allá, imaginamos, de la cuestión formal tienen que ver también con algo de los afectos. Así es, así es. Y vamos a tener una muestra de fotografías también. El agradecimiento a Carlos Sabino que nos ha permitido utilizar una de sus fotos en la tapa. Así que vamos a compartir además en esa presentación otras que ha tomado ella con también muchas vivencias y mucho tiempo radicadas allá en Cuba. Sí, bueno. Javier, sobre el final hay un saludo para tu vieja, ¿sí? ¿Es así o no? Cuéntelo, dígalo. Sí, sí. Eso, el aguante para que pudiéramos estar acá y recién mañana podré emprender el regreso a su pueblo. Bien, perfecto. Bueno, nos sumamos nosotros al saludo, ¿eh? Para la señora, sí, mañana puede... Arrancul. Arrancul. Bien, perfecto. Bueno, gracias por venir y por supuesto las puertas de Unirrio TV, en este caso siempre abiertas para la difusión máxime, si bien lo hacemos con todos por igual, con nuestros compañeros de trabajo, ¿eh? Muchas gracias por la invitación. Bueno, perfecto. Gracias, Javier. Así pasaba nuestro compañero de trabajo, Javier Lucero, por la entrevista en Universidad Informa.